Mari Carmen González Vázquez es una joven de tan solo 28 años que decidió hace alrededor de dos meses incursionar en las labores agrarias para mejorar su economía familiar. Y empecé que aquello la hierba me daba más de la rodilla, empecé a chapear y dejé a pelo de tierra aquello, empecé a deservar la jiribilla, de ahí empecé a picar, a armar cantero, buscaba el abono allá, allá en Cajepepidora, en una corraleta, hice un semillero, eché el semillero, yo iba haciendo hoyo y Egar y Amberly iban regando atrás y tapando, ahora ya sembramos más pepín, piqué para allá, aboné igual. En este empeño la secundan sus hijos de 11, 10 y 3 años respectivamente, Dulce María, Egar Jesús y Amberly. Me daba mucha fuerza pensar que era un futuro para mis hijos y me aferré a eso, que era para mejorar yo y mis hijos, mi hogar y Dios me dio la fuerza y seguí para adelante y para adelante, que me he tragado esto en un pestañal porque es difícil y es duro, no es lo mismo que cuando tú tienes un pedazo de tierra que tú metes dos bueyes y te aran, te surcan y tú jamás acomodaron, no. Yo fui a que las gotas de sudor me caían al piso, no creas. Satisfecha muchísimo porque va para adelante. Para sus vecinos del barrio de Palizón, en el municipio Gran Mense de Niquero, Mari Carmen es un ejemplo a seguir no solo en la producción de alimentos. Buena trabajadora, buena ama de casa. Esa es una mujer intachable porque lo que hace esa mujer es increíble. Además es una mujer joven, tiene toda la salud. Pero hay quien tiene demasiada salud, pero son araganes. Pero esa sola sí, esa mujer le ronca el mango. Esa es una heroína. Esta niña chapeó todo eso que había, que estaba la hierba alta. Yo me quedé asombrada. Yo soy campesina, yo me gusta ese trabajo, pero me quedé asombrada porque eso lo hizo ella sola con la compañía de sus hijitos. Y mire qué belleza, qué belleza tiene esa niña. Aunque solo lleva dos meses en estas labores agrícolas, la niquereña Mari Carmen alberga la esperanza de alcanzar resultados que satisfagan las necesidades de su familia. Una tarea que poco a poco también despierta en ella y su pequeña prole, el amor por la tierra. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.